Buenas que tal gente, como están? Estamos en un nuevo video para este canal Antes de empezar con el video, quiero invitarte a suscribirte Si es que aún no estás suscrito, le das click al botón de suscribirte Y al costado le das click a la campana Así YouTube te va a avisar cada vez que subo un nuevo video Y bien, como les tenía indicado, el día de hoy les voy a enseñar los nuevos sonidos Hay algunos buenos, hay algunos malos, otros que no es simplemente, no me gustaron Pero hay algunos que les va a servir bastante Aparte de ello, quiero indicarles que les tengo las noticias sobre los nuevos Baby Shiny Les tengo noticias sobre el nuevo Community Day que vamos a tener con Bulbasaur Shiny Y también, las experiencias polvos estelares Y que más decirle, que se viene súper, súper genial Muy hermoso todo esto que nos está entregando Niantic Ahora sí, les comento también que el video, los nuevos nidos que han aparecido Cualquier cosa que me falten estos nidos, ya saben, dejármelo en esos comentarios Que yo lo voy a recibir, voy a darle en corazón a me gusta Para que las otras personas también puedan verlo aquí Y revisarlo en los comentarios por si falta alguno No te olvides compartir el video, que con eso me apoyas un montón No quiero arreglarles más, comenzamos con este fabuloso video Bien gente, comenzamos con el primero, voy a hacerlo sumamente rápido Todo esto para poder hablarles de los demás consejos que tenemos El primero es en Larcomar, en Miraflores Tenemos el nido de Clefairy Así que ya saben que pueden buscar uno de 100% ahí Será genial, es un gran spam, es el que les recomiendo Vámonos al segundo que es en el Parque Chavín de Surcos Sí, ahí se ha presentado el nido de Sandrius Para los que están cerca del Parque de la Amistad Es un gran nido para que puedan tener quizás un Sandrius Quizás que sea de 100% O bueno, hacer raids porque últimamente están saliendo muchos luguias por ahí Otro que tenemos es en el Parque Mochica de Surcos También, este sí es bastante bueno Este es el que les recomiendo porque es el nido de Totoday El otro que tenemos es el Parque de la Amistad en Surcos Se ha presentado el nido de Lugdix Sí, donde estaba antes el Parque Chavín Ahora se ha trasladado ahí nomás a unas dos cuadras En el Parque de la Amistad, el nido de Lugdix Para que puedan encontrar uno de 100% Y quizás puedan tener también su Shiny Recuerden que tiene una versión Shiny en color amarillo Otro que tenemos también es en el Parque Paraguay de Surcos El nido de Executor Sí, esto es muy pero muy bueno para las personas Que quieran un tipo planta Tenerlo en un 100% Créanme, con un rayo solar Queda perfecto tener un Executor Para la evolución a la que tenga Vamos con otro que es en San Isidro En el Parque del Olivar Este es el nido de Carvanja Sí, es muy bueno el Carvanja Y en serio créanme que les va a funcionar mucho Pero mucho Más allá tenemos el séptimo En el Parque Mariscal Castillas de San Isidro Tenemos el nido de Tentacool Ya saben que Tentacool se puede volver un Tentacruel Y créanme que es fascinante ver Y poder tener esa evolución Otro que tenemos es en el Campo de Marte En el centro de Lima Es el mismo que tenemos Es el nido de Executor Sí, este es muy bueno para las personas Que van a utilizar en el Community Day Que algunos sé Que estoy enterado Van a estar en el Olivar Otros van a estar por sus trabajos Por sus sitios Otros van a estar en Campo de Marte Otros en el Parque de Exposición Parque de las Aguas Etcétera de cosas Ya saben que ahí Pueden encontrar en Campo de Marte Un Executor Es muy bueno para estar en el Community Day Ahí Aparte de eso Tenemos en el Parque de la Exposición En el centro de Lima Para los que estén ahí También para el Community Day El nido de Natu Así que el nido de Natu Para las personas que no tengan Que recién han empezado O que están jugando Y no lo han encontrado Pues ahí van a encontrar Su buen nido Y quizás puedan encontrar Uno de buen PC O quizás uno de 100% IV Vamos con el siguiente La Plaza San Martín Sí, en Callao Ahí en la misma plaza También está el nido de Clifford Y siento que Algunos Pokémon Se han clonado Y están en diferentes partes Del sitio Y ese es el que tenemos Ahora ya El de Callao Para las personas Mis queridos amigos Del Callao Que se encuentran por ahí Vámonos con otro Que es el Parque Raimondi De Miraflores El Parque Raimondi Raimondi Es el nido de Snizzle Ya saben que Snizzle Es un pequeño Pokémon Que bueno A la lógica O a las que yo pienso Ya todo mundo debe tener Hasta para los que ya han Comenzado a jugar Ya deben tener su Snizzle Vamos con otro Que es en el Parque de las Reservas O sea el Parque de las Aguas Que se ha presentado El nido de Magnamite Créanme Créanme Que esto es muy Pero muy bueno Aparte del Community Day Que lo que van a tener Con Magnamite Es que Magnamite Tiene una evolución En la cuarta generación Así que Ojo, ojo Mucho ojo con esto Tiene una cuarta evolución En la cuarta generación Así que yo le recomiendo Juntar los caramelos necesarios Así por si Si alguna piedra evolutiva Ya lo puedan tener Y suficiente con eso Así que vayan allá Busquen un buen Magnamite Y les recomiendo bastante Porque Magnamite También puede servir Para los que sean Tipo eléctricos Y pueden hacerlo En los Raids Vamos con otro En el Parque Enrique de Surco Es el nido de Venonat Ya saben que The Seafry Road Ha hecho un reto Que la persona que venza A un Executor Con un Venonat En serio Créanme que Les va a dar una medalla Ya ustedes deben saber eso Crearse una tarjeta Viajero Y etcétera De cosas Les recomiendo mucho Tener un Venonat En serio Para que lo puedan evolucionar Y puedan tener Un muy buen Venomot De 100% Otro que les recomiendo Otro que les recomiendo bastante Que también es un buen nido Es en el Parque de Combate De Aptau En San Isidro Es el nido de Totoday A las personas Que no estén cerca A San Isidro Y pueden ir hasta Surco En el Parque de Combate De Aptau Se ha presentado El nido de Totoday Así que les recomiendo Bastante eso Vayan allá Utilicen a Totoday Y busquen uno De 100% Que les va a caer Pero de apelo Otro que tenemos Es el Parque de Proceres De La Independencia Es el nido de Lediva Así que Lediva No es tan bueno Como yo lo esperaba Pero al menos Es un Lediva Así pueden tener Alguno de la segunda generación También Y puedan completar Su Pokedex Vámonos con otro Que es el Parque El Retiro de Surco Es el nido de Pinsir Para las personas Que recientan jugando Y no encuentran su Pinsir Esto es un gran lugar Para que puedan tener Su Pinsir por primera vez Parque El Retiro de Surco Es el nido de Pinsir Vámonos con otro Ahí ya saben Que puede tener Un nido de Shelder Ya saben que Shelder Tiene una buena evolución Que sería Cloister Así que para las personas De primera generación Que no están en las playas O bueno Nadie a las playas O no lo pueden encontrar Por ahí por su zona de trabajo Que encuentre Ahí van a poder encontrar Un gran nido Juntar los caramelos necesarios No te va a tomar Más de una o dos horas Poder tener todos Los caramelos necesarios Y tener su evolución También para completar La Pokedex Otro es el Parque La Alborada de Surco El Wheatley No es muy bueno Pero al menos Van a poder ayudar A completar la Pokedex Y aparte tienen un nido No es muy pero muy bueno De los que yo quisiera Pero al menos es uno El que si me gusta bastante Es el Parque Grau De Miraflores Ya que es un nido De Girafag Ese es muy pero muy Pero muy bueno Para mi espectacular Un Girafag No te lo encuentras En cualquier lado Y ya saben que van A poder encontrar uno Y por ejemplo En mi particular Yo también estaría Por ahí encontrando Uno de buen PC O quizás un 100% De IV Otro que les tengo Es el Parque Pablo Arguedas De Miraflores Es el nido de Golding Así que este no es muy bueno Golding Lo encuentras en cualquier lado O te puede salir De cualquier momento Que estuces en tu trabajo Saliendo En serio no es muy bueno Pero al menos es un Golding Ya bueno Les estoy comentando un nido Para las personas Que estén por ahí Y no pierdan tiempo Buscando Que es lo que pueden encontrar Y el último que les tengo Es el Parque Ecológico Loma Amarillo Es el nido de Namel Así que las personas de Surco Ya tienen varios sitios A los que puedan ir cerca Al Parque de la Amistad Ahí tienen un perfecto nido Que les va a acompañar Ahora no les alargo más Y les voy a comentar Todo lo que viene Con el Community Day Y con los Shiny Bien chicos Ahora les voy a hablar Sobre los Shiny Lo voy a poner por aquí El primero que tenemos acá Es Wobbuffet Ya saben que Wobbuffet Lo encuentran en macho y hembra Así los diferencian Con los labios Van a salir en su versión rosado Ya saben que esa es Su versión Shiny Aparte de eso Tenemos a Magmar Si pueden encontrarlo Por la calle Así que cada vez que vean Un Magmar No lo desechen por nada Que está en su versión rosa En su modo Shiny Y ya está implementado En los códigos Así que no hay problema En la cosa en que ustedes Puedan decir No, no me va a salir Pues si Les va a salir En serio Créanme Que van a poder encontrar Unos Shiny Y aparte no solo a él Sino en las eclosiones Que tenga Pueden encontrar también A un MagV Ya saben que MagV Va a salir en su versión naranja Ya está implementado En los códigos MagV Para que puedan tener En su modo Shiny Otro que me agrada Confirmar de esa ciencia A ciencia cierta Que puede salir White Nut Así en color rosado Puede salir también En su forma Shiny Ya ustedes Cuando vean este video Me van a dejar en los comentarios Si es que eso es verdad o no Yo también lo voy a mantener al tanto Ya saben en las redes sociales Como lo mantengo al tanto Todos los días En Twitter En Facebook Y en Instagram Los tengo al día Con las últimas noticias En tiempo real Sobre estas Estas nuevas cosas Que traen Niati Yo no soy mucho De hablarles sobre esta información Más Comentarles en las redes sociales Pero ha sido súper genial Hacer esto Este video Para comunicarles Porque aparte viene lo de los nidos Y que mejor aprovechar Ahí un salto Para poder entregarles Esta fabulosa noticia A ustedes Aparte de eso Imagínense poner un huevo De la suerte Aparte imagínense Tener el Community Day Donde se multiplica todo Imagínense la experiencia Que pueden ganar Vamos a tener el doble De polvo estelar El triple de experiencia Yo me lo creo Yo si me creo Que en un día Ustedes pueden llegar Hasta un millón De experiencias Es decir Haciendo evoluciones Haciendo Haciendo nuevas cosas Saliendo Repartiendo Haciendo raids Etcétera De cosas Créanme Que yo si les creo Si es que ustedes me dicen Que ha llegado a un millón Durante todo este proceso Que viene el evento Así que muchachos En el Community Day Ya saben Los ítems que deben tener listos De la suerte Polvo estelar Deben tener pokeballs Deben tener incienso Todo eso deben tener listo Y preparado Para este día Que se viene con Polvasor Shiny Aparte de ello Puede ser que me Encuentre yo En Campo de Marte Así que estoy viendo Ese lugar Quiero seguir explorando Más sitios Donde ustedes Me recomienden Donde pueda ir Para la gente de Perú Puede que yo esté En Campo de Marte Ahí haciendo búsquedas No lo sé aún Les tendré ya Para el siguiente video Quizás para el día viernes Antes de que empiece El Community Day Y una transmisión En vivo Para que también Puedan estar enterados De cómo la estoy pasando En ese día Con demás personas Compartiendo con otros Youtubers Compartiendo con ustedes mismos Las personas Que van a ir a ese lugar Así que ya saben Aprovechen el evento Aprovechen el Community Day Y sobre todo A encontrar Esos Babies Shinies Les voy a tener Grandes videos Sobre eso Aún no consigo Mi Lugia Eso me tiene Un poco mortificado Pero ya supongo Que ya se vendrá El momento De poder tener uno No pierdo las esperanzas Y eso sería El video Y las noticias Que les tenía El día de hoy Nada más muchachos Todavía no les envío el saludo Los voy a tener pendiente Para el próximo video Se los prometo Los voy a tener Para el próximo video No me olvido De donde estaba la técnica No me olvido Del anterior video Donde está Lugia Les tengo esos dos pendientes Y aparte decirle Al ganador De las 2000 Pokémoneras Que estuvo en las redes sociales Que también le dejo En la descripción Como les estaba mencionando Felicitarlo Que ya me comuniqué con él Le pude hacer la entrega Y ya pronto Van a ver la imagen Donde están Estas 2000 Pokémoneras Super chulas Y nada más muchachos Ustedes ya saben Como termina esto Yo me despido Yo soy José Du Esto es José Du Games Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!